Yo tengo la suerte de dar clases aquí en el Diplomado de Historia del Arte y después de algunos años de dar el curso, he sido capaz de reconocer ciertos temas que a la mayoría de mis estudiantes les encantan. Por ejemplo, el Renacimiento. Y creo que todos conocemos esta obra, ¿verdad? El David es uno de los pilares de la cultura clásica. Y generalmente hablo de Renacimiento con mis estudiantes y les fascina. Nos sentamos a sacar propiedades matemáticas de las obras y es muy fácil ver estas cosas y pensar, wow, es impresionante. Y otra corriente que generalmente los captura a todos es el impresionismo. Yo he visto cuadernos, playeras, blusas de todo con los lirios, ¿verdad? De agua. Entonces, también entiendo por qué a mis estudiantes les gusta el impresionismo. Tiene el toque justo de rebeldía. Tenemos gran trabajo plástico, pero siempre con un carácter esquemático y figurativo. Y entonces, ¿cuáles son estas que me ponen nerviosa? Que a los estudiantes no siempre les encantan. Las vanguardias. Creo que con las vanguardias pueden pasar una de dos cosas. O los estudiantes las aman o las detestan. Es difícil ver las vanguardias y sentirse no conmovido, no tener emociones fuertes. Este es quizá uno de los cuadros más infames en la historia del arte. Les presento Cuadro Negro de Casimir Malevich. Esta es la obra. Es un cuadro negro sobre un fondo blanco. Y vamos a hacer un ejercicio que pocas veces se ve en las clases de Historia del Arte. Y es, piensen en todo lo que no les gusta de esta obra. Es muy simple. No es ni siquiera totalmente geométrico. El cuadro negro no está centrado en el cuadro. Si lo revisamos minuciosamente, las líneas no están completamente rectas. Lo pudieron haber hecho ustedes. Lo pudo haber hecho un niño. Son argumentos que se frecuentan en estos espacios. Pero la palabra o el adjetivo que probablemente no pensaron y que se utilizó para censurarlo fue inmoral. ¿Cuándo fue la última vez que vieron un cuadrado? Y pensaron que era inmoral. Esta es parte de una gran exposición que hace Malevich. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En la parte superior. ¿Por qué era inmoral? En la Rusia de entonces, dirigida por Stalin, ese espacio se reservaba únicamente para colocar imágenes religiosas. Malevich está suplantando la imagen que debió haber sido de Jesús y en su lugar está dándonos un cuadrado negro. Ni siquiera nos está dando algo esquemático. A Malevich lo amenazan, le dicen que cese, que pare, si no va a ser arrestado. Y Malevich tiene que dejar de pintar figuras geométricas. Este no va a ser ni el primer ni el último caso de personas que odien fuertemente a las vanguardias. Otra obra muy infame de Barnett Newman, quien le tiene miedo al rojo, amarillo y azul. Es una serie, esta es la tercera. Son cuadros monumentales de casi cuatro por tres metros. Y esta obra fue atacada en 1986. En esos momentos en los que los museos no tenían tanta seguridad como ahora, un hombre entró con una navaja y cortó el canvas. Dijo que solo no podía verla. El odio que sentía por ella era demasiado grande. El hombre fue arrestado y un buen porcentaje de la población aplaudió sus actos. Creían que no debía ser arrestado. A él le enfurecía que una gran pintura roja estuviera colgada en un museo. Y estos ejemplos son solo algunos de una larga tradición de censura hacia las vanguardias. Un caso que a mí me parece extraordinario, por lo poco que hablamos de él, es la exhibición de arte degenerada. ¿Qué fue esta terrible exhibición? Esta obra en Munich, en 1937. Como ya saben, por el tema de las cátedras, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda. Y este fue un esfuerzo por parte del régimen nazi de censurar y limitar a las vanguardias. Hitler, personalmente, visitó la exhibición. Esta tuvo en su primera semana un millón de visitas. Y su esfuerzo o su intención era convencer al buen público alemán de lo que no debían ser, de lo que no debía ser el arte. Arte degenerado. Pero regresemos un poco. Yo sé que van a hablar mucho en este curso de este momento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que ya han escuchado hablar de las vanguardias. Pero situémonos ligeramente en el contexto. Sabemos, ¿verdad?, que la Primera Guerra Mundial fue este gran conflicto militar centrado en Europa. Va del 28 de julio al 11 de noviembre de 1918. Y cuando termina, surge específicamente en Alemania una vanguardia muy popular llamada expresionismo. Si al nombre les suena similar, es porque ellos se inspiran en el impresionismo y decían llevarlo un paso más allá. Ellos buscaban, ¿verdad?, dejar los principios de objetividad, lo que todavía está anclando al impresionismo, al mundo real, y concentrarse únicamente en los sentimientos y emociones de las personas. Este es un ejemplo fabuloso, ¿verdad? Algo que hacen los alemanes en este momento regresar al grabado. Esto es grabado. Y es una mujer que no necesita ser realista, cuyos rasgos están totalmente reducidos a lo mínimo que necesitamos para comprender que esta mujer es una mujer. Esta obra es de Franz Marc, es de mis favoritas. Franz Marc pinta casi que solo animales. Esta obra se llama Los Caballos Azules. Y es genial, ¿verdad? Tomémonos un segundo para apreciar el uso del color. Vean las luces en los cuerpos, los colores del paisaje. Y no es un azul cualquiera, es un azul fuerte, oscuro, imponente. Sentimos cosas cuando nos topamos con Los Caballos de Franz Marc. Y quizá la obra expresionista más famosa es esta de Munch, El Grito. El grito no requiere de ser realista para que sepamos de qué está tratando. Es muy difícil ver el grito y no entender la ansiedad, el pánico, el miedo, el terror en la obra. Y finalmente, recordemos dónde estamos después de la Primera Guerra Mundial. Muchos de estos jóvenes artistas alemanes fueron soldados, fueron heridos en batalla, regresan a Alemania y deciden pintar su experiencia. Este es Ludwig Kirchner. Este es un autorretrato de él como soldado. Él sirvió y luego fue dado de baja porque tuvo un colapso nervioso. Y en el cuadro podemos verlo con la mano amputada. Él no pierde la mano. Esta es una metáfora, ¿no? A las dificultades que encontró para pintar, para volver a estar completo después de la Primera Guerra. Es Ludwig Kirchner. Vamos a hablar bastante de él. Él quizá va a ser uno de nuestros protagonistas. Y aquí tenemos otra obra de otro gran expresionista alemán que también termina en el Museo de Arte Degenerado. que es Óscar Kokoschka, el caballero errante. Kokoschka va a perder un ojo, va a ser atacado, va a ser disparado y también va a sufrir daño pulmonar durante la Primera Guerra Mundial. Pensemos, Alemania, guerras. ¿Qué famoso tirano estaría en contra de este tipo de plástica? Que se centra en hablar de los horrores de la guerra. También, ¿verdad? Recordemos que en este momento en Berlín existe la Bauhaus. Si no están familiarizados con ella, es un lugar fabuloso donde por un breve momento en la historia se borraron las líneas entre artes plástica y artesanía. Las personas que iban en la Bauhaus aprendían cómo crear mosaicos, cómo pintar y cómo hacer planos. Todo en un solo lugar. Pero, por supuesto, que en Alemania había un joven muy frustrado pintando esto. Estos son paisajes en acuarela bastante tradicionales. Si nos detuviéramos a ver la perspectiva, nos daríamos cuenta que tiene ciertos errores. Y el artista, por supuesto, es Adolf Hitler. Hitler fue, sobre todas las cosas, un fanático del arte. Quiso y trató muchas veces ser admitido en la Escuela de Arte Superior de Viena y no lo logró. Es más, cuando él aplica, en lugar de seleccionarlo a él, seleccionan a Óscar Kokoschka. Kokoschka aromeaba y decía, si hubieran seleccionado a Hitler, yo sería ahorita el gran líder de Alemania. El punto es que a Hitler lo rechazan porque esto no es lo que la academia está buscando. Esto no es lo que el mundo del arte está produciendo. Hitler muy frustrado, se une al ejército, pelean la Primera Guerra Mundial y luego pierden. Hitler estaba en el hospital cuando se entera de que Alemania ha perdido la Primera Guerra Mundial y se frustra y se enoja muchísimo. Así que decide tomar todas sus aspiraciones artísticas y crear una carrera política. ¿Cómo llega Hitler al poder? Es interesante porque no es tan fácil. El partido nazi originalmente no tenía el voto popular. Hitler es encarcelado en 1924, pasa un año en prisión por tratar de destruir la democracia alemana y cuando es liberado retoma el partido nazi y empieza a trabajar creando icónicos discursos y empiezan a ganar popularidad. Hitler corre como presidente y pierde. Pero es muy popular. En este momento, después de la Primera Guerra Mundial, entre los acuerdos que se firman, Alemania tiene que reconocer total responsabilidad por la guerra. Eso quiere decir que Alemania tiene que pagarle a los países que dañó retribuciones. Y esto causa una gran crisis económica en Alemania. El pueblo alemán está descontento. Y Hitler viene con su discurso nazi y propone acabar con la pobreza, resolver los problemas, culpar a los judíos, quienes en ese momento no estaban en una misma situación de pobreza que el resto del pueblo alemán. Así que el presidente electo decide nombrarlo canciller. Pero en 1933, un joven le prende fuego al Congreso alemán y entonces Hitler convence a las autoridades de que es tiempo de que lo pongan a él a cargo, que creen un estado de excepción, de alerta, porque hay crisis en Alemania y solo él puede tenerla. Y el presidente acepta. Y luego ya no hubieron elecciones democráticas. ¿Qué hizo Hitler? Lo que haría cualquier buen tirano. Su primer paso fue atacar la cultura, quemar libros, sustituir docentes, saca a todos los hombres que no tengan una línea de pensamiento nazi de las universidades, prohíbe música, crea su propia línea y serie de películas que muestran los grandes valores nazis. Y por supuesto, censura las artes visuales. Decide crear un ministerio de la propaganda y Goebbels, quien vemos a la izquierda, es quien va a encargarse de manejar o de dirigir este ministerio. Y este señor entiende algo que muchos dictadores conocen y es la importancia de la publicidad. Cada imagen producida en el régimen nazi tiene que ser a favor de Hitler. Y eso implica que la pintura también. Este es uno de los discursos que da Hitler. Las obras de arte que no pueden ser entendidas por sí solas y que necesitan de un libro con instrucciones pretenciosas para justificar su existencia, nunca más llegarán al pueblo alemán. Esas son las vanguardias. Así que Hitler, con su amor por el arte, decide crear el gran museo de arte alemán. El diseñador fue Paul Ludwin Trust y él aceptó muchas recomendaciones de diseño de Hitler. El museo. Y entonces se va a inaugurar el museo con una gran exposición de arte alemán. Veamos el afiche. El afiche grita griego, grita arte clásico. Y aquí tenemos a Hitler recorriendo su museo. Lo interesante es que iba a ser arte contemporáneo, según él, y se podía comprar. Hitler compra el 20% de todas las obras que se están exponiendo. Aquí tenemos una imagen bastante pixeleada, pero lo mejor que pude encontrar de qué había en el gran museo de arte alemán. La historia va que reciben alrededor de 15 mil propuestas de piezas y entonces los encargados de la exposición aceptan mucho arte expresionista, vanguardista, y Hitler se enfurece, les dice que eso no es pintura y que él personalmente va a escoger las piezas. Coloca al artista Adolf Ziegler y le dice, tú eres mi hombre más confiable, tú te vas a encargar de la exposición y yo tengo que aprobar cada una de las obras. Y terminamos con arte bastante neoclásico dentro de la exposición. Grandes esculturas, mucho en desnudo, mucho remitente al arte clásico. En la primera semana llegan un millón de personas. Es genial, ¿verdad? Es un éxito para Hitler. Y él está muy contento de estar cambiando el discurso alrededor de la plástica alemana. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad? La idea era que este arte resaltara las características del pueblo ario. Y por supuesto que vemos muchos elementos helenísticos, las esculturas están en contraposto, etcétera, etcétera. Y una de las obras que quiero resaltar de esta fue pintada por Ziegler y fue una de las que Hitler compra y la utiliza específicamente para decorar su oficina. Veamos. Esto es los cuatro elementos. Una de las críticas que leí sobre esta obra dice de forma muy poca imaginativa tenemos representado, es una alegoría, ¿verdad? a cada uno de los elementos. Obviamente la que tiene el fuego es el fuego, la que tiene el agua es el agua, la tierra tiene maíz y el aire una ligera brisa que le mueve el pelo. Esto es muy siglo XVII. Las mujeres desnudas, los cuerpos blancos, las proporciones perfectas, la falta de realismo en cuanto al sujeto y mucho realismo en cuanto a la técnica. El esfumato y algo muy curioso es que estas mujeres tienen bello público. Era tanta la intención de que fueran realistas que es una de las pocas desnudos que vamos a encontrar en la historia del arte donde las mujeres tienen cabello en esa parte. Los colores, ¿verdad? También se amarran a cada uno de los elementos. Y esta fue la gran obra de la exposición que Hitler amó y colgó en su oficina. No estamos diciendo que sea una mala obra a nivel técnico. Es impresionante. Es un tríptico. O sea, está formada por tres y esto generalmente nos remite a alegorías o carácter espiritual. Pero, no vinimos a hablar de arte nazi. Vinimos a hablar de arte degenerado. Una semana después de que se abriera la gran exposición de arte alemán, se abre una segunda exposición, la exposición más visitada en la historia del arte moderno. Tuvo más de 2.5 millones de visitantes, el doble casi de la de arte alemán y era la exposición de arte degenerado. Acá teníamos la exposición de gran arte alemán, a una cuadra y media la exposición de arte degenerado. La intención era decirle al pueblo alemán esto sí y esto no. Mi alemán no es muy bueno. Así que, esta exposición en alemán se llamaba Entartes Kunst. Kunst significa arte y en el folleto vemos que está entre comillas porque ni siquiera creían que mereciera llamarse arte. La exposición presentó 650 obras de 120 artistas. De esos 120 artistas solamente seis eran judíos pero la palabra judío se utilizó mucho para denigrarla. La idea era obviamente humillar y denigrar a estos artistas. Vemos aquí al ministro de Cultura y de Propaganda en la exposición de arte degenerado. Y todo de esta exposición fue pensado para lastimar y dañar la imagen que había de las vanguardias. Desde el lugar hasta la curaduría y museografía. Sucede en el Instituto de Arqueología y se escoge específicamente este lugar porque las habitaciones son pequeñas, está mal iluminada y va a ser incómodo. Además, las obras se cuelgan algunas sin marco y ponen a personas con discapacidades físicas y mentales a colgar las obras. Las obras se cuelgan entorcidas. En medio de la exposición vamos a encontrar bastantes grafitis denigrando a las obras con frases raciales. Además, en la entrada la entrada va a ser gratis y se le va a decir a las personas que vayan para aprender lo que no debe haberse. Estas son algunas de las frases escritas en grafitis en la galería. Burla insolente de lo divino bajo el gobierno. Revelación del alma racial judía. Un insulto a la feminidad alemana. El ideal cretino y sabotaje deliberado de la defensa nacional. Agricultores alemanes, una visión judía. El anhelo judío por la naturaleza se revela. En Alemania el negro se convierte en el ideal racial. Incluso los peces gordos de los museos llamaron a esto el arte del pueblo alemán. La locura se convierte en método. La naturaleza vista por mentes enfermas. Las obras incluso estaban puestas a modo que se toparan entre ellas. Habían tantas obras y tan poco espacio que es imposible verlas todas. Y aparte, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos de los grafitis y cómo esta obra tapa la que está atrás. Algunas no tienen marco. O sea, la intención era que esto denigrara en todo sentido a los artistas y la relación que existía entre el público alemán y el arte vanguardista desapareciera. Este es un video sin audio que fue tomado por un fotógrafo norteamericano que casualmente estaba en Alemania cuando se da la inauguración de estas dos galerías y él dice que sintió la necesidad de grabar lo que estaba pasando porque nadie le iba a creer en América cuando él volviera. Entonces, acá podemos ver algunas de las obras del Museo de Arte de Género. Mientras el video corre, quiero leerles algunas frases que decía el catálogo de esta exhibición. dice en las pinturas y dibujos de esta cámara de tortura es imposible entender que habían las mentes enfermas de quienes empuñaron este pincel o este lápiz. El objetivo de nuestra exposición de arte degenerado es dar a conocer las metas y las intenciones detrás de los movimientos políticos, filosóficos, raciales que corrompen al buen pueblo alemán. Y no solo habían alemanes en esta exposición. ¿Quiénes estuvieron aquí? Picasso, Van Gogh, Mondrian, Kandinsky, Cezanne, por supuesto Kirchner, Oscar Kokoska, Otto Dix, las grandes mentes vanguardistas, hombres que hoy hemos decidido todos como comunidad artística que sabían qué hacían. Tildados de degenerados. Lo peor que pudo haber pasado en el arte alemán según sus creadores. Hay muchas entrevistas para antiguas de las personas que asistieron y muchos dicen que llegaron por morbo, ¿verdad? La publicidad que había alrededor de esta exposición causaba demasiada curiosidad, pero el gran porcentaje reconoció haber ido porque esta iba a ser la última vez según ellos que iban a poder ver estas obras. Ellos sabían que el destino de estas obras después de haber sido colgadas en esta exhibición era ser destruidas y alrededor de 5 mil obras fueron quemadas. ¿Qué pasó con las que no fueron quemadas? Bueno, aquí les tengo una de mis favoritas, este es El descendimiento de la cruz de Max Beckham. Esta obra era famosísima, los alemanes la amaban, iban constantemente a verla al museo y muchos dijeron haber ido solo a la exhibición de arte generado para poder ver esta obra una última vez. Después de que la exhibición estuvo en Múnich, pasó varios meses viajando, estuvo eventualmente en Berlín, en Leipzig, en Dusseldorf, en Weimar, en Hale, en Viena y en Salzburgo. Bueno, existe, ¿verdad? Esto lo encontramos hace poco, digo encontramos porque me gusta creer que soy parte de ellos, en el 2010 el catálogo oficial con las 16.000 obras que fueron decomisadas por el gobierno nazi. Ahora, estas 16.000 obras, este es el catálogo, pasaron cuatro cosas, 5.000 fueron quemadas y destruidas porque se decidió que eran demasiado malas y perturbadoras, entonces no debían ser vistas nunca más. 650 de ellas se exhibicieron en esta exhibición de arte degenerada y aquellas que tenían valor se vendieron y con esos fondos se financió parte del trabajo del Ministerio de Cultura y Propaganda. Que las hayan vendido es una suerte, habría sido un dolor pensar que se destruyeron 16.000 obras de las vanguardias. Perdón, solo una pregunta, ¿las obras fueron expropiadas a los artistas? A los artistas no, a los museos. Una vez Hitler llega al poder, pone a su ministro de Cultura, Goble, no sé cómo se dirá en alemán, y le pide que recupere todas estas obras que están dañando a la mente alemana y entonces se notifica a los museos que sus artes al ser museos alemanes ya no son de ellos, son del gobierno y el gobierno va a pasar a decomisar las obras que considere necesario decomisar. Ese es el primer paso. después se toma un puñado de estos artistas y se envían a campos de concentración. En este proceso de enviarlos a campos de concentración definitivamente decomisan su trabajo. ¿Sí? ¿De las que más tenemos un listado y un archivo? Exacto, es este que se encontró en 2010 que cuenta el destino de cada una de estas 16.000 obras. ¿Tenemos fotos de este? No. No sabemos que se perdió. ¿Por qué no lo documentaron? Porque creían que era demasiado malo para que hubiera registro de ello. Estas son algunas fotografías. Muchas de ellas se guardaron, ¿verdad? Para ser vendidas. Tomó tiempo venderlas, alrededor de cinco años para que se vendieran todas. Los principales compradores fueron miembros del partido nazi o norteamericanos. Vimos, ¿verdad? Con un poquito de atención los cuatro elementos. Veamos una de las obras que estaba en el Museo de Arte de Generado. Esta es Postdamer Platz de Kirchner, 1914. Veámosla un poco más de cerca. Estas dos mujeres al frente son prostitutas. El reloj nos marca la hora es medianoche. Postdamer Platz es un lugar que existe, ¿verdad? En Alemania. Y tienen como características un poco aviares, ¿verdad? Esta mujer es viuda, está usando un velo, pero pareciera casi la jaula de un ave. Están rodeadas de plumas por todas partes. Y esto es muy común dentro de la plástica de Kirchner. Le gusta darle un aspecto aviar a sus mujeres. Y todos los hombres de la escena giran alrededor de ellas. Son significativamente más pequeñas y todos las están viendo porque son prostitutas, definitivamente. El tema puede sonar terrible, escandalizador. Por supuesto que Hitler no quería que las jóvenes alemanas conocieran de esto que sucedía en las noches. Pero la razón detrás del expresionismo es hablar de lo que somos. Somos un pueblo alemán, esto pasa, no podemos ocultarlo. Es una de las ideas detrás de las obras. Esta fue vendida y actualmente la podemos encontrar en el MoMA. Entonces, hablemos de algo que para mí es muy importante, que es ¿de dónde viene el término de degenerado? La idea de lo degenerado se utiliza por primera vez o el primer recuento histórico que tenemos de su uso. Es para hablar de el arte grecolatino tardío, aquel que se realiza fuera de la tradición clásica. Más adelante, Joseph Arthur de Govinao, un diplomático y filósofo francés, vuelve a retomar el término. Y entonces, por primera vez, va a tener connotaciones raciales. Él escribe un ensayo llamado Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Y este ensayo propone que hay razas que son superiores a otras. Veamos una de las ilustraciones. Tenemos el perfil de una persona de color, de un europeo y de un orangután. El término degenerado obtiene esta connotación de superioridad racial. Entonces, en este momento, así lo están utilizando. Pero, más adelante, Max Nordau retoma esta investigación de que hay razas que son superiores a otras y que aquellas que no deben ser tildadas de degeneradas y se convence de que esto se puede ver por medio del arte. Más adelante, Paul Schultz-Nomorg. Perdonen, acabo de hacer pedazos del nombre y me intento de alemán. Pueden reírse, pero no juzgarme. Él propone que lo degenerado, esta superioridad de razas, y la podemos ver en el arte expresionista, porque los sujetos de la pintura expresionista se parecían mucho a personas con discapacidades. los nazis tienen una idea muy cerrada de qué es bueno y qué es malo, y parte de lo que hace el régimen nazi es asesinar a todas las personas que cuenten con discapacidades. Y este es uno de los principales argumentos en contra de esta plástica, que ellos están retratando a personas con discapacidades y por lo tanto están normalizando algo que debería ser eliminado de la cultura alemana. Esto es muy fuerte cuando lo pensamos, ¿no? O sea, es literalmente un discurso de odio politizado y utilizado para la censura. Y como la censura no era suficiente, utilizada para ridiculizar a los artistas expresionistas y vanguardistas. Entonces, ¿por qué arte degenerado? Tres cosas, ¿verdad? La primera, por una cuestión racial. Muchos de los artistas de las vanguardias redescubren, entre comillas, la plástica de los pueblos africanos e indígenas y toman estos elementos en su pintura. Esto se condena. Están pintando cosas que no deberían ser pintadas. Luego, como un ataque personal a los artistas, el término degenerado se vincula, ¿verdad? Con las personas con una discapacidad y si tú eres un artista degenerado, tú tienes una discapacidad. Solo no te la hemos diagnosticado. Y finalmente, ¿verdad? Estás rechazando todo aquello que no cayera dentro del ideal área del pueblo alemán. Entonces, hay mucho, mucho que podríamos profundizar solo en cuanto al tema o al nombre, pero sabemos sobre todo que no es arbitrario, que no es exhibición de arte malo, no es exhibición de arte corrupto, es exhibición de arte degenerado, aquello que cae más allá de lo que debería ser, aquello que rompe los ideales. Son 120 artistas, definitivamente no podemos hablar de todos, pero quiero tomarme el segundo para hablar de los dos que a mí más me interesan. Y el primero es Emil Nolde. ¿Alguien ha escuchado hablar de Nolde antes? ¿No? Verán, uno pensaría que si tú eres nazi, estás a salvo y seguro en un régimen nazi, pero Emil Nolde es la prueba de que no. Y también esta es la plástica de Nolde, la última cena, 1909. Tenemos todos los elementos de una pintura expresionista. Nolde es parte de los fundadores de un movimiento expresionista llamado Die Brücke, que significa el puente. Y lo que proponen estos artistas es literalmente que ellos son el puente entre el gran pasado artístico alemán y el futuro vanguardista. Entonces Nolde vivía su vida tranquilo en Alemania pintando sus cuadros. Llega Hitler y lo conoce en una cena. Este es un pasaje de su diario de la noche que conoce a Hitler. La celebración fue conmovedora. Vimos y escuchamos al Führer por primera vez, quien es de mentalidad trascendental y noble en cuanto a sus metas. Un grupo de avispas malvadas es responsable de crear una niebla alrededor de su carácter, pero parece que pronto se despejará del cielo. Nolde creía en Hitler y creía en la idea de los nazis. Estaba en contra de los judíos. Es más, acusó a un pintor que era competencia suyo de ser judío para que fuera arrestado y él pensó que estaba seguro pero este era su arte. Naturaleza Muerta de Máscaras 3 1911. Nolde fue la persona con la mayor cantidad de obras en la exhibición de arte generado. Cien piezas eran de él. Humillado después de esta exhibición el régimen le prohíbe pintar. Le decomisan todos sus materiales de arte toda la pintura y le dicen que si lo encuentran pintando va a ser asesinado. Una vez a la semana llegaban oficiales a su casa y tocaban y revisaban cada uno de sus pinceles para asegurarse de que no los hubiera usado. Esta es una de las obras más infames de Nolde. Él estaba en la primera habitación cuando ustedes entraban a la exhibición de arte generado y se consideraba blasfema. A Nolde esto le dolía mucho porque él era muy creyente y pensaba que este era el tipo de arte que deberían colgar en las iglesias. Él decía que Jesús debería ser accesible y esto lo mostraba como se vería un hombre durante el proceso de la crucifixión. Que Jesús había sido hombre y había que representarlo como tal. Pero Hitler después de darse cuenta de que Nolde no iba a dejar de pintar le puso un arresto domiciliario. Y como llegaban las autoridades una vez a la semana a revisar y Nolde era un artista sobre todas las cosas antes que nazi quizá empezó a pintar en secreto. Tiene una serie de pinturas que se llaman pinturas sin pintar que son pequeñas acuarelas muy muy pequeñas casi de un cuarto de página en la cual pintaba todo lo que se le ocurría para que cuando terminara el régimen nazi poder pintarlo en grande. ¿Por qué usó acuarela? Porque la acuarela seca mucho más rápido. Él pintaba con óleo pero el óleo requiere solventes y los pinteles se mantienen húmedos entonces no podía haberlo ocultado. Pero las acuarelas son bonitas agua, papel y buena voluntad. Entonces empezó a pintar así y de estas tiene cientos. Esta es la número cincuenta no tienen fechas exactas porque él tampoco recuerda en qué momento se colocaron en un periodo de 1867 a 1956 dice esto debió haber ocurrido y eventualmente el régimen nazi cae esa parte de la historia la conocemos pero Nolde era un nazi era un nazi declarado era miembro del partido pero tuvo arresto domiciliario y esta serie de pinturas a su lado y logró convencer a los hombres que habían ganado la guerra de que él era nazi pero no tan nazi entonces al final él no es arrestado y regresa a pintar sus obras expresionistas señora flor y el otro artista del que quiero hablarles es de Kirchner hablamos un momento de Kirchner cuando vimos la obra del soldado amputado esa es de él pero Kirchner es quizá quien más me duele a mí en esta historia Kirchner forma Dibrucke con Nolde y pinta muchos autorretratos a lo largo de su vida este es de cuando él ya escapó a Alemania está en Suiza y está aterrado porque el régimen nazi está creciendo tómenos un segundo para ver la obra a mí me llaman la atención muchos elementos veamos sus manos sus manos parecen estar literalmente atadas y en el fondo en el tapiz pareciera que tenemos una esvástica hablándonos de dónde viene esta fuerza que lo está atando no sé si logran ver las figuras rojas en el tapiz de atrás la mitad de su rostro ha desaparecido como la mitad de él su vida estaba en Alemania y él ya no ya no puede pintar porque está aterrado el segundo artista con la mayor cantidad de obras en la exhibición de arte degenerado es él 100 eran de Nolde 90 y una de él y Alemania está ganando en este momento Kirchner está terriblemente asustado pero su plástica no va a ser reconocida y no va a ser aceptada y él acaba de ser humillado en esta exhibición de arte degenerado eventualmente Kirchner aterrado porque siente que el régimen alemán está a nada de atraparlo se suicida sin antes quemar muchas de sus obras dijo que si igual iban a ser condenadas al fuego prefería quemarlas él a que las quemaran los nazis y verán es fácil decir ay colgaron mi obra y dijeron que era judía bolchevique un atentado contra los grajeros alemanes pero ellos eran alemanes eran alemanes que amaban a su pueblo que pelearon en la primera guerra mundial esto también es una frase de Kirchner de su diario él obviamente está fuera de Alemania en este momento aquí hemos estado escuchando rumores terribles sobre la tortura de los judíos pero todo es seguramente falso estoy un poco cansado y triste por la situación allá arriba hay una guerra en el aire en los museos los logros culturales arduamente ganados de los últimos 20 años están siendo destruidos y sin embargo la razón por la que fundamos el bruque era para fomentar el arte verdaderamente alemán hecho en Alemania y ahora se supone que es anti-alemán querido Dios me oprime y verán esto es lo que pasa con estas vanguardias que a veces las hace un poco incómodas y es que sobre todas las cosas son nacionalistas no podemos hablar del futurismo sin hablar de un nacionalismo italiano no podemos hablar del expresionismo sin hablar de un nacionalismo alemán cuando él funda de Bruque con Nolde ellos quieren crear por primera vez según ellos verdadero arte alemán se remite en verdad al barroco que es la última vez que se crea arte legítimamente alemán pensemos en vermer cosas por el estilo y entonces ellos deciden darles su propia versión a estos paisajes de Bruque se funda con la idea de crear arte alemán para los alemanes y aquí están amenazándolos enviándolos a campos de concentración quitándoles todo de sus vidas por no ser alemanes hablemos de dos mujeres para que no sea una conversación solo de machos estas son dos mujeres que fueron asesinadas las dos en campos de concentración por sus posturas artísticas la de la derecha Luis Strauss ella se casa y se divorcia de un hombre judío y es crítica de arte y constantemente está escribiendo sobre por qué esta censura a las vanguardias es innecesaria eventualmente el régimen alemán le dice cállese ella dice no y se la llevan a ella y a su hijo a un campo de concentración donde los dos fallecen del otro lado tenemos a Charlotte Salomon ella es artista ella pinta en un estilo expresionista la despojan de su arte le dicen que las mujeres las buenas mujeres alemanas al menos son esposas o madres y ella no es ninguna de las dos que escoja y ella dice que ella es artista y la matan y entonces si hubo un acto tan terrible de odio desmedido ¿cómo sobrevivieron las vanguardias? porque es que todavía tenemos al menos una obra de Kirchner que podamos conocer sobre todo por la injerencia extranjera recordemos que aquí muchos de estos actos al menos cuando se da la exhibición de arte degenerado todavía no han pesado la segunda guerra mundial en Londres se enteran de lo que pasó y les parece un escándalo como están tratando así a los artistas alemanes y ellos compran muchas de las obras que estaban en la exposición casi un 10% y crean su propia exposición un año después en Londres titulada arte alemán del siglo XX de no ser por esta injerencia extranjera tratando de obtener tantas piezas como fuera posible en la venta de arte que hicieron los nazis para financiarse no las tendríamos alguien preguntaba ¿qué pasó con las obras que fueron quemadas y de verdad no tenemos registro de ellas en el 2014 hace ya 10 años se creó una exhibición de arte que buscaba abrir de nuevo el diálogo sobre estas cosas tan horrendas y de censuras que ocurrieron y aquí se colocaron marcos para todas las obras que fueron quemadas y que ya no podían ser exhibidas se consiguió la mayor cantidad de obras de la exhibición original y los espacios que se miran en blanco fueron las obras expuestas pero sin enmarcar que también perdimos porque se recuerdan que les dije que algunas no estaban enmarcadas hay documentales al respecto y es un momento muy oscuro de la historia del arte que nos obliga a plantearnos muchas cosas y quizá esta es la parte donde me alejo un poco de los hechos y me remito a mi opinión personal y es tratar de entender porque no puedo asegurar por qué odiaba Hitler al arte moderno por qué odiaba Hitler el arte moderno yo tengo muchas teorías pero lo resumo en tres y la primera es porque el régimen alemán buscaba crear algo eterno ¿a qué me refiero con algo eterno? Hitler estaba molesto por muchas cosas pero una de ellas era porque sentía que el mundo había cambiado demasiado rápido y se habían perdido los grandes valores la revolución industrial tomó a Europa por sorpresa y pasamos de tener mujeres que querían ser madres y esposas a tener mujeres que querían trabajar pasamos de tener granjeros y un gran paisaje rural a tener fábricas en medio de estas tierras donde ellos habían crecido entonces el régimen nazi rechaza de forma parcial la revolución industrial y tratan de crear algo que no pueda desaparecer tan rápido y por eso es que se amarran y se alimentan tanto de la cultura grecolatina recuerden esto el gran museo de arte alemán las columnas verdas hondóricas y hay una gran inspiración en el Partenón sabemos que hay un esfuerzo por remitirse a esto que nos queda de cuando Europa era genial y este era un eslogan del partido nazi volver a ser Alemania grande pero lamentablemente para Hitler él se perdió este momento y crece ¿verdad? en medio de una escena cultural obsesionada con lo nuevo con lo moderno este de acá es un mapa conceptual tratando de seguir todas las vanguardias de la primera mitad del siglo XX son muchas y cambian constantemente estas son algunas frases del discurso de Hitler cuando abre el museo hasta el momento en el que el nacionalismo tomó el poder existía en Alemania un llamado arte moderno que ciertamente casi cada año era diferente sin embargo la Alemania nacionalista quiere de nuevo un arte alemán aquí hay un rechazo ¿verdad? a estos cambios constantes a como las vanguardias son vertiginosas innovadoras y buscan crear cosas nuevas lo eterno lo que perdure versus lo moderno que cambia cada año esta es otra cita siempre de este discurso y dice el arte de ninguna manera puede ser considerado una moda así como el carácter y la sangre de nuestro pueblo apenas cambiarán el arte también deberá perder su carácter efímero y reemplazarlo con imágenes dignas que expresen el desarrollo de la vida de nuestro pueblo el cubismo dadaísmo futurismo impresionismo no tienen nada que ver con nuestro pueblo alemán por ello confieso ahora en este preciso momento que he llegado a una decisión final e inalterable de poner orden tal como lo he hecho en el dominio de la confusión política y desde ahora en adelante depurar la vida artística alemana de su retórica vacía imagínense ser Kirchner imagínense ser ser Kokoschka imagínense ser Otto Diggs y escuchar estas palabras de nuevo como les decía al principio yo sé que las vanguardias no le encantan a todo el mundo el dadaísmo es un poquito difícil de defender pero al final estamos hablando de la expresión humana ¿verdad? de la experiencia humana siendo transmitida por medio de la plástica mi segunda teoría de por qué Hitler odiaba el arte moderno es por poder lo vemos desde el nombre ¿verdad? arte degenerado hay un fuerte y claro discurso para el partido nazi sobre qué sí y qué no y en ese sentido volvemos a esta cita de al principio las obras de arte que no pueden ser entendidas por sí solas y necesitan un libro con instrucciones bla 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 pero entendidas por sí solas hay un carácter clave en las vanguardias que es su capacidad de interpretación de permitirnos a nosotros como espectadores dialogar con la pieza pero cuando tú eres un dictador y no quieres que la población piense estas obras que incitan a la reflexión son peligrosas les decía que uno de los adjetivos que se utilizó para denigrar a las obras de arte degenerado era judío pero solo 6 de los 120 artistas eran judíos ese es un discurso de odio muy muy calculado alrededor de lo que planteaba el partido nazi poder y Hitler sabe cómo aferrarse a él supo cómo llegar a él después de ser un artista rechazado tres veces de la escuela de arte superior de Viena llegó a ser uno de los dictadores más famosos de la historia y no solo se censura el arte el jazz se prohíbe totalmente es el género que más detesta Hitler porque tiene raíces afrodescendientes se crea cine nazi y alemán y se prohíbe cualquier película que no sea creada dentro del régimen se queman cientos de libros o sea hay un proceso cultural por cambiar ¿verdad? el discurso general que existe en Alemania en este momento y es interesante porque hoy en día estamos tan acostumbrados a las imágenes que quizá se nos olvida el tremendo poder político que tienen incluso en una época donde ya existían las cámaras Hitler y su partido está condenando a estas obras como capaces de corromper al pueblo alemán pero esto es lo genial yo no sé ustedes pero si yo quisiera proteger a los niños de ver cosas espantosas no las colgaría en un museo y haría la entrada gratis la idea no era proteger al pueblo alemán la idea era denigrar a los artistas eventualmente estas obras son quemadas y vendidas pero si son tan terriblemente a nivel moral ¿por qué no quemar todas? y de nuevo el régimen nazi descubre casi que el poder de la publicidad y por eso crean un misterio dedicado a la propaganda este es el tipo de imágenes que habrían visto ustedes todos los días en un régimen nazi contrastan ¿verdad? si recordamos a las protestutas a medianoche con rasgos aviares y sobre todo porque estos artistas estaban pintando los horrores de la guerra esta obra se llama El infierno de Oscar Kokoschka y literalmente es una escena de guerra él fue fue atacado sufrió vio a sus amigos morir y regresa a hablar de cómo no tenemos que volver a pasar por esto obviamente hay que callarlo tómenos un segundo para analizar la pieza este es un no es un tríptico porque tiene una cuarta parte pero tiene una estructura bastante clásica vamos a ver esto constantemente en las obras barrocas alemanas sobre todo y tenemos en la primera escena a los soldados en la segunda una matanza indescriptible aquí tenemos cuerpos en plena descomposición un hombre cargando a su compañero con las llamas del infierno detrás y hombres arrastrándose en el suelo y por debajo más muerte hay muerte en todos lados estar en las trincheras en la primera guerra mundial de verdad marcó la vida de estos hombres y regresan a Alemania a darse cuenta que no se ha acabado que hay una guerra ahora contra ellos contra el arte eventualmente empieza la segunda guerra mundial y la historia se repite y esta es quizá la parte que me ponía más nerviosa de la exposición y es esta idea de la superioridad plástica por meritocracia hablemos de qué quiere decir esto cuando hablamos de plástica vamos a hablar de las artes visuales pintura y escultura y Hitler era un fiel creyente de algo que mucha gente cree hoy en día y está bien si ustedes creen eso y es que el buen arte se puede separar del mal arte sobre todo existe esta idea de que hay arte bueno y arte malo de por ti de por ti ahí hay cosas que podríamos cuestionar pero lo que creía Hitler era que lo que separaba al buen arte del mal arte era la dificultad técnica la meritocracia que requería producir la obra esta es una imagen coloreada de de esta exhibición verdad de gran arte alemán tomémonos un segundo para ver la escultura esto es en lo que mucha gente piensa todavía cuando hablamos de gran arte realista del tamaño de una persona difícil de hacer pero las vanguardias se manifiestan en contra de esto ¿por qué? porque inventan la cámara o sea algo de lo que la gente se olvida cuando hablamos del impresionismo es que esta vanguardia surge casi que de forma paralela al desarrollo de la fotografía y entonces estos artistas se preguntan si la cámara puede retratar el espacio inmediato ¿qué me queda hacer a mí? y entonces aquí tenemos que hablar de cosas un poquito complejas la mimesis de Aristóteles la ventana en la pared de Vasari que son teorías y corrientes que se usan durante el renacimiento durante el barroco para hablar del buen y el mal arte pero es el siglo XX que acabamos de salir de una guerra ¿de verdad quiero yo pintar paisajes? hablábamos al principio de esta infame obra ¿verdad? de Malevich probablemente ustedes podrían pintar esto yo les creo si ustedes me dicen yo puedo hacer eso yo también pero ¿saben qué sé que no podrían hacer? ¿quién le teme al rojo azul y amarillo? ¿por qué? después de que esta obra fue acuchillada ¿se acuerdan? hubo un trabajo de cinco años para poder restaurarla el artista Newman creaba sus propios pigmentos y nadie tenía la receta exacta así que este trabajo de cinco años fue de muchos restauradores haciendo pruebas y pruebas y pruebas porque no lograban crear el rojo exacto es divertido porque la restauran la cuelgan en el museo y la vuelven a atacar es como si la vida dijera solo no ¿verdad? pero este proceso de restauración al final logró lo contrario del hombre que la ataca probó que era más difícil de lo que parecía probó que lograra el tono exacto de rojo y algo muy interesante de esta obra es que no se notan las pinceladas ¿verdad? no hay ningún cambio en el tono ni en la textura de la obra en sus cuatro maravillosos metros de longitud y lograr eso tomó cinco años de un equipo completo de profesionales pero este cuestionamiento alrededor de qué hace al arte bueno y malo sigue enfrontándonos a nosotros como público como historiadores como artistas estas dos obras fueron yo preguntándole al chat GPT cómo hacer una obra renacentista y si lo único que vale del arte es la meritocracia dónde quedan los artistas si hoy en día una máquina puede replicar esto entonces creo que un poco busca esta charla ser una defensa de las vanguardias pero y quizá esto es para mí lo más importante también es una invitación para ustedes como público y no público de esta charla sino público que consume arte para que si la próxima vez que se topen con obras como esta que es es la habitación roja ¿verdad? de matiz nos tomemos un segundo para dialogar con ella si no nos gusta y nos parece feita preguntarnos ¿por qué? hay mucha historia detrás de por qué están estos arabescos que se repiten en el mantel y en el tapiz porque la habitación es completamente roja demos de quizá un momento a las vanguardias para hablar con ellas incomodarnos porque eso es lo que buscan al final del día y bueno sobre todo si alguna vez odian una obra tanto que deciden acuchillarla recordarles que esto puede que les juegue en contra y solo haga la obra aún más famosa gracias gracias aplausos aplausos gracias